HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy celebra sus tres añitos de edad, la pequeña Sofía Leiva, te saluda a toda la familia Leiva, te deseamos un feliz cumpleaños. Que la pase de lo mejor, le deseamos a Nazareth Arias, te saludamos en tus 11 años de vida, princesita hermosa, hasta la colonia Las Palmas. Muchas felicitaciones, queremos desearle a la bella Suani Carolina Rivera Martínez, hasta Tocoa Colón, de parte de tus hijos y todos tus seres queridos. Hoy festeja sus cuatro añitos de edad, la pequeñita Alejandra, te saludan tus padres, tus abuelos, hasta Santa Cruz de Yojoa, felicidades y muchas bendiciones. Este pequeñito hermoso se llama Antoine Barahona y hoy festeja su primer año de vida, te saludan tus padres, tu hermana, tus abuelos y todos tus seres queridos, hasta la colonia Zaporte Centro. Muchas felicidades, le deseamos a la mejor madre del mundo, Doña Erlinda Aguilar, la saludamos y le deseamos que cumpla muchos años más. Hoy es un día muy especial para el pequeño Selvin Emanuel Núñez Burgos, por festejar tus cinco años de vida, te saludamos de parte de tus padres y todos tus seres queridos, te deseamos muchas felicitaciones. David Fuentes hoy celebra sus 10 años de edad, te saludamos con mucho amor y cariño de parte de todos tus seres queridos. La pequeña Emily Estefany Huyo Alazo, hoy está de fiesta, te saludan tus padres y toda la familia, te desean hermosa que crezcas en esta turizanturía. Queremos felicitar con mucho amor y cariño hasta Marcal a La Paz, a Emily Lobo de parte de todos sus seres queridos, amigos y familiares, le deseamos que todas sus metas y sueños se cumplan. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños.